La ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró ayer en la capital, donde participó en una reunión con jóvenes empresarios promovida por el Partido Popular, que el paro está bajando en Córdoba el doble de lo que lo hacen el resto de Andalucía, felicitando por ello al alcalde José Antonio Nieto y a su equipo de gobierno. La ministra destacó que a los últimos meses el paro ha caído un 4% en Córdoba, cuando la media andaluza es del 2%. Una caída que, según dijo, es fruto del plan de empleo que firmó con el alcalde en el año 2013. Muchas gracias al Ayuntamiento de Córdoba por su apuesta y su trabajo decidido por el empleo. Quiero recordar que en el año 2013 pusimos en marcha el Ayuntamiento de Córdoba en colaboración con el Gobierno de España un plan de empleo que está dando muchas oportunidades a los cordobeses. Quiero recordar también esta tarde que el Ayuntamiento de Córdoba ha hecho posible que el paro en la ciudad de Córdoba baje a un ritmo del 4%, el doble de la media de lo que está bajando el paro en toda la comunidad autónoma andaluza. Por tanto, desde Córdoba se está apostando fuerte por la recuperación y por el empleo. Fátima Báñez anunció que a los próximos meses vendrán a Andalucía 73 millones de euros, de los que 36,5 serán gestionados directamente por la Junta de Andalucía para la creación de empleo joven a través del Plan de Garantía Juvenil.